los primeros en la tierra. Representa con orgullo lo mejor de nuestra dominicanidad y disfruta con pasión cada jugada junto a Brugan. Bueno, ahí la puso, señores. ¡Qué mecánica! Viene la primera vuelta para el equipo de los campeones nacionales gigantes del Cibao, defendiendo los colores patrios. La ventaja es de dos ahora. Ahí está. Robinson Cano ha sido el mejor remolcador de carreras de esta serie del Caribe. Ha sido uno de los mejores bateadores, el más fino de hecho dentro del grupo de República Dominicana y le pone una al país. Una carrera para la República Dominicana a los gigantes del Cibao. ¡Un terremoto!